Hoy damos lectura al cuento de Giovanni Verga, Neda. El arte de Giovanni Verga alcanza sus más altas cualidades cuando por medio de la serie de aparentemente ilógica, de los gestos crueles y generosos, de las reflexiones cínicas y poéticas, constituyen la crónica de esta miserable existencia. Consigue hacernos captar la palpitación de su alma o el resplandor de una luz subterránea capaz de eliminar y de justificar. En este cuento, Neda, observamos a una pobre campesina que después de perder a su madre, pero, mejor, demos comienzo a la lectura del cuento. Espero que sea de tu agrazo. Neda, un cuento de Giovanni Verga El hogar doméstico era siempre a mis ojos una figura retórica, buena para encuadrar los afectos más dulces y serenos, como el rayo de luna para besar las rubias cabelleras, pero me sonreía al oír que el fuego de la chimenea es casi un amigo. Me parecía en verdad un amigo harto necesario, a las veces fastidioso y despótico, que poco a poco quisiera atarnos de pies y manos y arrastrarnos a su antro humoso para besarnos a la manera de Judas. No se me alcanzaba el pasatiempo de atizar al fuego, ni la voluptuosidad de sentirse inundado por el resplandor de la llama. No comprendía el lenguaje del leño crepitando desteñoso o rezongando en llamaradas. No tenía acostumbrados los ojos a los caprichosos dibujos de las chispas, corriendo como luciérnagas sobre los ennegrecidos tizones a las fantásticas formas que, al carbonizarse, asume la leña, a las mil gradaciones del claro oscuro de la llama azul y roja, que ahora lame, tímida o acaricia graciosamente, o se eleva con orgullosa petulancia. Cuando me inicié en los misterios de las tenazas y el fuelle, me enamoré con grandes transportes de la voluptuosa ociosidad de la chimenea. Abandono, pues, mi cuerpo sobre la butaca junto al fuego como dejaría un traje, encomendando a la llama el cuidado de hacer que mi sangre circule más cálida y que mi corazón lata con más fuerza, y a las chispas fugitivas que revolotean como mariposas enamoradas el que mantengan abiertos mis ojos y hagan al par entrar caprichosamente mis pensamientos. El espectáculo del propio pensamiento revoloteando vagamente nuestro derredor o abandonándonos para correr lejos e infundir, sin que nos demos cuenta soplos de dulzura y amargura en el corazón, tiene indifinibles atractivos. Con el cigarro medio apagado, entornado en los ojos, las tenazas escapándose de los flojos dedos, vemos venir de lejos una parte de nosotros mismos y recorrer distancias vertiginosas, nos parece que pasen por nuestros nervios corrientes de atmósferas desconocidas. Probamos, sonrientes, sin mover un dedo ni dar un paso, el efecto de mil sensaciones, que nos harían escarnecer y surcarían de arruga a nuestra frente. Y en una de esas peregrinaciones vagabundas del espíritu, la llama, que se elevaba a casos sobrado cerca, me hizo ver de nuevo otra llama gigantesca que había visto arder en el hogar inmenso de la hacienda del Pino, en las faldas del Etna. Llovía y el viento bramaba encolerizado. Las veinte o treinta mujeres que recogían la aceituna de la finca hacían humear sus faldas mojadas de la lluvia. Ante el fuego, las alegres, las que tenían cuartos en el bolso o estaban enamoradas cantaban, las otras charraban de la cosecha de aceituna que había sido mala, de las bodas de la parroquia o de la lluvia que les robaba el pan de la boca. La vieja mayorala hilaba, aunque no fuese más que porque el candil colgado de la campana del hogar no ardiese en balde, el perro, color de lobo, alargaba el hocico sobre las patas hacia el fuego, enderezando las orejas a cada gemido del viento. Luego, en tanto que hervía la sopa, el mayoral se puso a tocar un aire montañés, que se iban los pies tras él y las mozas empezaron a saltar sobre el inseguro pavimento de la vasta cocina humeante, en tanto el perro rezongaba con miedo de que le pisaran el rabo. Revoluteaban las faldas alegremente y las habas bailaban a su vez en la olla, murmurando entre la espuma que hacía surgir la llama. Cuando las mozas se cansaron, le llegó el turno a las coplas. —¡Neda! ¡Neda! ¡Neda la cantarina! exclamaron varias. —¿Dónde se ha escondido? ¡Neda la cantarina! —¡Aquí estoy! respondió brevemente una voz desde el más oscuro rincón, donde estaba acurrucada una moza sobre un haz de leña. —¿Qué haces ahí? —Nada. —¿Por qué no has bailado? —Porque estoy cansada. —Cántanos uno de tus cantares. —No quiero cantar. —¿Qué tienes? —Nada. —Tiene que su madre se está muriendo, respondió uno de sus compañeras, como si hubiera dicho que le dolían las muelas. La moza que tenía la barba en las rodillas miró a la que había hablado con sus hojazos negros, brillantes pero secos e impasibles, y volvió a bajarlo sin decir palabra, fijos en sus pies desnudos. Entonces, dos o tres se volvieron hacia ella, mientras las otras se desdoblaban charlando todos a la vez como hurracas, festejando al rico cebo, y le dijeron, —Si es así, ¿por qué has dejado a tu madre? —Por encontrar trabajo. —¿De dónde eres? —De vía grande, pero vivo en Rabanusa. Una de las burlonas, la hija del mayoral, que estaba para casarse por Pascua con el tercer hijo del señor Jacobo, y que tenía una linda crucecita de oro al cuello, le dijo, volviéndole la espalda, —No está lejos, un pájaro te traería la mala noticia. Neta, le lanzó una mirada semejante a la que el perro currucado junto al fuego lanzaba a los suecos que le amenazaban el rabo. —No, el tío Juan habría venido a llamarme, exclamó como, respondiéndose a sí misma. —¿Quién es el tío Juan? —El tío Juan de Rabanusa, todos le llaman así. —Mejor habría sido que el tío Juan de prestarse a algo y no dejar a tu madre, dijo otra. —El tío Juan no es rico, y ya le debemos diez lidas. —¿Y el médico? —¿Y las medicinas? —¿Y el pan de cada día? —Ahí se dice muy pronto, añadió Neta moviendo la cabeza y dejando escapar por primera vez una entonación más dolorosa en su voz ruda, casi salvaje. Pero, el ver desde la puerta ponerse el sol pensando que no hay pan en la alacena ni aceite en el candil ni trabajo para el día siguiente, es una cosa muy amarga cuando se tiene una pobre vieja enferma sobre aquel camastro. Y movía la cabeza después de hablar sin mirar a nadie, con los ojos secos que delataban un dolor inconsciente cual no sabían expresar los más habituados a las lágrimas. —¡Las escudillas, muchachas! gritó la mayorala destapando la olla con aire triunfal. Todas se golparon en torno al hogar donde la mayoría distribuía con paciente parsimonia el potaje de apas. Neta esperaba la última, con su escudilla bajo el brazo, al cabo hubo sitio para ella también y la llama la iluminó por entero. Era una muchacha morena miserablemente vestida, tenía esa timidez y tosquedad que dan la soledad y la miseria. Tal vez habría sido guapa si los trabajos y fatiga no hubiesen alterado en ella no ya las nobles facciones de la mujer pero incluso la figura humana. Eran sus cabellos negros, espesos, ensortijados, anudados apenas con un cordelito, tenía unos dientes blancos como el marfil y cierta grosera simpatía de facciones que hacía atrayente su sonrisa. Sus ojos eran negros, grandes, bañados en azulado fluido que habría envidiado una reina a aquella pobre muchacha acurrucada en el último escalón de la escalera humana. A no estar ensombrecidos por la timidez de la miseria o no haber aparecido estúpidos por una triste y continua resignación. Sus miembros aplastados por enormes pesos o desarrollados violentamente por penosos esfuerzos eran eran toscos sin ser robustos. Hacía de peón cuando no tenía con qué transportar piedras en los terrenos en roturación. Llevaba encargos a la ciudad por cuenta ajena o se empleaba en los trabajos más duros, estimados en aquellos lugares como inferiores a la dignidad humana. La vendimia, la siega, la recolección de la aceituna eran para ella fiestas, días de olgorio, un pasatiempo más que un trabajo. Bien, es verdad que sacaba apenas la mitad de un buen jornal veraniego de peón que le daba sus sesenta y cinco céntimos, los harapos que llevaba por vestido haciendo grotesca lo que hubiera debido ser belleza femenina. La imaginación más despierta no hubiera podido figurarse que aquellas manos obligadas a un áspero trabajo cotidiano, a raspar entre el hielo o en la tierra ardiente o en cumbrones y grietas que aquellos pies acostumbrados a andar desnudos sobre la nieve o por las rocas abrazadas de sol, a herirse en los espinos y a encallecerse en las piedras, hubieran podido ser bellos. Nadie era capaz de decir los años que tenía aquella humana criatura, la miseria la había acobiado desde niña con todos los trabajos que deforman y endurecen el cuerpo, el alma y la inteligencia. Tal había sucedido con su madre, con su abuela y tal hubiera pasado con su hija. De sus hermanos, en Eva bastaba que tuviese lo poco que necesitaba para atender sus órdenes y prestarle los más humildes y duros servicios. Nedda alargó su escudilla y la mayoral alechó cuánto de abas quedaban en la olla que no era mucho. —¿Por qué viene siempre la última? —¿No sabes que los últimos no tienen más que sobras? —le dijo a manera de compensación la mayorala. La pobre muchacha bajó los ojos sobre el caldo negro que humeaba en su escudilla como si mereciese el reproche y se fue despacio para que no se vertiese el contenido. —¿Yo te daría? —De buenas ganas de las mías le dijo a Nedda una de sus compañeras que tenía mejor corazón. —Pero si mañana sigue lloviendo la verdad no querría además de perder el jornal comerme todo mi pan. —Yo no tengo ese miedo —respondió Nedda con triste sonrisa. —¿Por qué? —Porque no tengo pan. Lo poco que tenía se lo he dejado juntamente con unos pocos cuartos a mi madre. —¿Y vive solo con la sopa? —Sí, estoy acostumbrada —respondió Nedda simplemente. —Maldito tiempo que nos roba el jornal. —Toma, toma de mi escudilla. —No tengo más hambre —respondió la cantarina torpemente a modo de gracias. —Tú, que maldices la lluvia de Dios ¿es que no comes pan tampoco? —le dijo la mayorala a la que había imprecado contra el mal tiempo. —¿No sabes que la lluvia de otoño quiere decir buen año? Un murmullo general aprobó estas palabras. —Sí, pero entre tanto son ya tres buenos medios jornales que su marido nos quitará de la cuenta de la semana. Otro murmullo de aprobación. —¿Has trabajado por un casual? —¿Estos tres medios días para que se te paguen? —respondió triunfalmente la vieja. —Es verdad, es verdad, respondieron las demás, con ese sentimiento instintivo de justicia de las masas, aun cuando semejante justicia perjudique a los individuos. La mayoría entonó el rosario. Siguieron las Avemarías con su monótono son sonete, acompañadas de tal cual bostezo, después de la letanía se rezó por los vivos y por los muertos, y entonces los ojos de la pobre Neda se llenaron de lágrimas y se olvidó de responder Amén. —¿Qué es eso de no contestar Amén? —le dijo la vieja en tono severo. —Pensaba en mi pobre madre que está lejos, balbuceó Neda tímidamente. Luego la mayor ala dio las santas noches, tomó el candil y se marchó. Aquí y allá por la cocina o en torno al fuego se improvisaron las yacijas en forma pintoresca. Las últimas llamas arrojaron vacilantes calurosos sobre los diversos grupos. Era una buena hacienda aquella y el amo no ahorraba como tantos otros, habas para la sopa, leña para el hogar ni paja para las yacijas. Las mujeres dormían en la cocina y los hombres en el enar. Donde el amo es ávaro o pequeña la hacienda, hombres y mujeres duermen revueltos como mejor pueden, en la cuadra o en otra parte, sobre la paja o sobre unos trapos. Los hijos junto a los padres y cuando el padre es rico y tiene una manta de su propiedad la extiende sobre su familia, el que tiene frío se pega al vecino, mete los pies en la ceniza caliente o se tapa con paja, ingeniéndoselas como puede. Luego de un día de trabajo, para empezar otro día de trabajo, el sueño es profundo igual que un despos la benefico y la moralidad del amo no desteña sino el trabajo de la muchacha que, próxima a ser madre, no pudiese cumplir las diez horas. Antes de ser de día salieron las más madrugadoras a ver qué tiempo hacía y la puerta que giraba cada momento sobre su goznes lanzaba ráfagas de lluvia y viento frío sobre los que, ateridos, dormían aún. a los primeros albores el alba fue abrir la puerta para despertar a los perezosos que no es justo defraudar al patrón un minuto de las diez horas del jornal porque para eso paga su buena taja y a veces tres carlinos sesenta y cinco céntimos a más de la sopa. Llueve era la palabra fastidiosa que corría de boca en boca con acento de mal humor. Neda apoyada en la puerta miraba tristemente los gruesos nubarrones color de plomo que arrojaban sobre ella las lívidas tintas de crepúsculo. El día era frío y neblionoso. Las hojas secas se desprendían arrastrándose por entre las ramas y revoloteaban un momento antes de caer en la tierra fangosa. El arroyuelo se empantanaba en un charco donde se revolcaban voluptuosamente los cerdos, las vacas asomaban el negro cico a través de la cancela que cerraba el establo y miraban la lluvia que caía de sus ojos melancólicos. Los pájaros acurrucados bajo las tejas del alero piaban lastimedamente. Otro día perdido murmuró una de las muchachas hincándose el diente un pan negro. Las nubes se separan del mar allá más abajo dijo Neda extendiendo el brazo hacia mediodía tal vez cambie el tiempo pero el tunante del mayoral no nos pagará más que un tercio del jornal eso saldremos ganando si pero y el pan que nos comemos y el daño que tendrá el amo de las aceitunas que se estropean y las que se pierdan en el barro es verdad dijo otra pues prueba coger ni una sola de las aceitunas que se habían perdido dentro de media hora para comértelas con tu pan seco y verás lo que te da más el amo claro porque las aceitunas no son nuestras pero tampoco son de la tierra que se las come la tierra es el amo respondió neda con lógica triunfante y ojillos expresivos eso también es verdad contestó otra que no sabía qué responder yo por mí preferiría que siguiese lloviendo todo el día antes que pasarme la tarde a gatas metida en el barro en este tiempo por tres cuartos a ti no te hace falta nada tres o cuatro cuartos dijo neda tristemente la noche del sábado cuando llegó la hora de ajustar las cuentas de la semana ante la mesa del mayoral llena de papelotes y montones de dinero a los hombres más alborotados se les pagó primero después a las mujeres más resueltas por último y peor a las tímidas y débiles cuando el mayoral le hizo su cuenta neta vio a saber que quitando los dos días y medio de forzado reposo le quedaban cuarenta cuartos la pobre muchacha no osó abrir la boca únicamente los ojos se le llenaron de lágrimas quéjate además llorona dijo el mayoral que gritaba siempre como mayoral concienzudo que defiende los cuartos del amo después que te pago como a las otras a pesar de que eres más pobre y más pequeña que las demás y de que te pago un jornal como ningún amo pajá en toda la tierra de pedara nicolosi y te castigni tres carlitos y la sopa si no me quejo dijo tímidamente neda guardándose los pocos cuartos que el mayoral para aumentar su valor había contado uno por uno la culpa ha sido del mal tiempo que me ha quitado la mitad de lo que habría podido sacar pues enfádate con dios dijo el mayoral ásperamente con dios no conmigo que soy tan pobre paga la entera su semana esa pobre muchacha dijo el mayoral el hijo del amo que asistía a la recolección de la aceituna total son no se le debe dar más que lo que es justo pero si te lo digo yo todos los propietarios de alrededor nos harían la guerra usted y a mí si hiciésemos esas novedades tienes razón respondió el hijo del amo que era un rico propietario y tenía muchos vecinos neda recogió los pocos harapos que eran suyos y dijo adiós a la compañía te vas a rabanusa estas horas le dijeron algunas mi madre está mala no tienes miedo si tengo miedo por los cuartos que llevo en el bolsillo pero mi madre está mala y como ya no tengo que trabajar aquí me parece que no podría dormir si me quedase una noche más quieres que te acompañe le dijo en son de burla el sacar voy con dios y la virgen contestó simplemente la pobre muchacha emprendiendo el camino con la cabeza baja el sol se había puesto hacia tiempo y las sombras ascendían rápidamente hacia la cima de la montaña ned andaba ligera y cuando las tinieblas se hicieron profundas empezó a cantar como un pájaro asustado a cada diez pasos se volvía aterrorizada y cuando una piedra removida por la lluvia resbalaba de una tapia abajo o el viento le salpicaba la cara a modo de pedrisco con la lluvia recogida en las hojas de los árboles se detenía temblorosa como una cabra perdida un búho la seguía de árbol en árbol con su canto lastimero y ella contenta de la compañía le hacía el reclamo para que el pájaro no se cansase de seguirla cuando pasaba ante una capillita junto a la puerta de alguna hacienda se detenía un instante en la vereda para rezar a toda prisa un ave maría con cuidado de que no se le echase encima desde la tapia al perro guardián que ladraba furiosamente luego seguía más apresurada volviéndose dos o tres veces a mirar el farolillo que ardía en homenaje a la santa alumbrando el propio tiempo al mayoral cuando volvía tarde del campo aquel farolillo le daba ánimos y le hacía rezar por su pobre madre de cuando en cuando un doloroso pensamiento le encogía el corazón con súbito ahogo y entonces echaba a correr cantaba en voz alta para aturdirse o pensaba en los alegres días de la vendimia o en las noches de verano cuando con la luna más hermosa del mundo se volvía del llano saltando tras la cornamusa que sonaba alegremente mas su pensamiento corría siempre hasta la mísera yacija de su enferma tropezó en una esquirla de lava cortante como una navaja de afeitar y se hirió un pie la oscuridad era tan densa que en las revueltas del sendero la pobre muchacha se daba muchas veces contra una tapia o un seto y empezaba a perder ánimos y a no saber dónde se encontraba de pronto oyó el reloj de punta quedaba a las nueve tan cerca que le parecía como si las campanadas cayesen sobre su cabeza nedá sonrió como si un amigo la hubiese llamado por su nombre en medio de una muchedumbre de extranjeros tomó alegremente el camino del pueblo cantando a toda voz su canción apretando en la mano dentro del bolsillo del delantal sus cuarenta cuartos al pasar por delante de la bótica vio al boticario y al notario que muy abrigados jugaban a las cartas un poco más allá encontró al pobre loco de punta que recorría la calle de un lado a otro metida las manos en los bolsillos canturreando el cantar que desde hace veinte años le acompaña en las noches de invierno y en los mediodías caniculares cuando llegó a los primeros árboles de la recta avenida de rabanosa topó con una yunta de bueyes que iba rumiando tranquilamente con lento paso oe neda gritó una voz conocida eres tú jano si soy yo con los bueyes del amo de dónde vienes preguntó neda sin detenerse vengo de la plana he pasado por tu casa tu madre te está esperando cómo está mi madre lo mismo que dios te bendiga exclamó la muchacha como si hubiese tenido peores noticias y empezó a correr de nuevo adiós neda le gritó jano adiós dijo ella de lejos le pareció que las estrellas brillaban como soles que los árboles uno por uno extendían las ramas para protegerla y que los guijarros del camino le acarizaban los pies doloridos al día siguiente que el médico concedía a sus enfermos pobres el día que no podía consagrarse a sus haciendas una visita triste en verdad porque el bueno del doctor no estaba acostumbrado a gastar cumplidos con sus clientes y en la casucha de neda no había ante cámara ni amigos a quienes anunciar el verdadero estado de la enferma el mismo día se siguió una triste función fueran el cura con roquete el sacristán con los santos óleos y dos o tres comadres murmurando no sé qué rezos la campanilla del sacristán difundía su agudo sonido por los campos y los carreteros al oírla paraban sus mulas en medio del camino y se quitaban la gorra cuando neda la oyó por la pedregosa senda tiró de la colcha toda la ropa de la enferma para que no se viese que no tenía sábanas y puso su mejor delantal blanco sobre el cojo velador afianzando con dos ladrillos luego en tanto el cura cumplía su deber se arrodilló a la puerta diciendo maquinalmente unas oraciones mirando como entre sueños aquella piedra ante el umbral en que su viejecita solía calentarse al sol de marzo y escuchando distraídamente los sólidos ruidos de la vecindad y el vaivén de toda aquella gente que hacía sus menesteres sin angustias ni penas el cura se marchó y el sacristán esperó en vano a la puerta a que dieran la costumbrada limosna para los pobres el tío juan vio ya muy tarde aquella noche a neda corriendo por el camino de punta eh ¿a dónde vas a estas horas? voy por una medicina que ha mandado el médico el tío juan era económico y gruñón más medicinas murmuró después de haber mandado la medicina de la unción como que esto va mediad con el boticario para chuparle la sangre a los pobres oye lo que te digo neda ahorrate esos cuartos y ve a estarte con tu madre ¿quién sabe si le hará bien? respondió tristemente la muchacha bajando los ojos y apretando el paso el tío juan contestó con un gruñido luego le gritó ¡ah! ¡eh! tú cantarina ¿qué quiere usted? yo iré a la bodica iré más a prisa que tú no lo dudes entre tanto no dejarás sola a tu madre a la muchacha se le saltaron las lágrimas que dios te bendiga le dijo y quiso ponerle el dinero en la mano los cuartos me los darás luego respondió ásperamente el tío juan y se dio a andar con las piernas de sus veinte años la muchacha volvió a su casa y le dijo a su madre ha ido el tío juan y lo dijo cual nos olía con voz dulce la moribunda oyó el sonido de los cuartos que neda dejaba sobre el velador y la interrogó con los ojos me ha dicho que después se los daré respondió la muchacha que dios le pague su calidad murmuró la enferma así no te quedarás sin un céntimo ¡ay! madre ¿cuánto le debemos al tío juan? diez liras pero no tenga miedo madre yo trabajaré la vieja la miró largo rato semi apagada ya a la vista y después la abrazó sin decir palabra al día siguiente fueron los enterradores el sacristán y las comadres cuando neda hubo colocado a la muerte en el ataúd con sus mejores ropas le puso entre las manos un clavel florecido dentro de un puchero roto y el más lindo mechón de sus cabellos le dio a los sepultureros los pocos cuartos que le quedaban para que la llevasen con modo y no zarandeasen demasiado a la muerta por la pedregosa senda del cementerio luego arregló el camastro y la casa colocó sobre el bazar el último vaso de medicina y fue a sentarse en el umbral de la puerta mirando al cielo un pardillo el friolero pajarillo de noviembre se puso a cantar entre la leña seca que coronaba la tapia frontera y la puerta y saltando entre los espinos y el rastrojo la miraba con maliciosos ojillos cual si quisiera decirle algo nedá pensó que su madre le había oído cantar el día antes en el huerto de al lado había unas aceitunas por el suelo y las hurracas iban a picotearlas ella las habría espantado a pedradas para que la moribunda no oyese su fúnebre graznido ahora las miró impasible y no se movió y cuando por el camino próximo pasaron los vendedores de altramuces el vinatero y los carreteros hablando a gritos para sobrepujar el ruido de los carros y de las sonajas de las mulas se decía ese es fulano aquel es mengano al sonar el ave maría y encenderse la primera estrella de la tarde recordó que ya no tenía que ir apunta por la medicina y a medida que los ruidos fueran perdiéndose en el camino y cayendo las tinieblas sobre el huerto pensó que ya no tenía necesidad de encender la luz el tío Juan se la encontró de pie ante la puerta se había levantado al oír pasos por la senda porque ya no esperaba nadie ¿qué haces aquí? le preguntó el tío Juan ella se encogió de hombros y no contestó el viejo se sentó a su lado en el umbral y no dijo nada más tío Juan dijo la muchacha luego del largo silencio ahora ya no tengo a nadie y puedo ir lejos a buscar trabajo me iré a la roquela donde aún dura la recolección de aceituna y a la vuelta le devolveré los dineros que nos prestó yo no he venido a pedirte tus dineros le respondió ofendido el tío Juan la muchacha no habla más y entre ambos se quedaron callados oyendo cantar al búho Neda pensó que tal vez era de dos noches antes y sintió que se le apretaba el corazón ¿tienes trabajo? preguntó el tío Juan no pero ya encontraré algún alma caritativa que me lo dé he oído decir que en Asi y Catena pagan a las mujeres por empaquetar la naranja a razón de una lira diaria sin sopa y he pensado enseguida en ti ya has hecho ese oficio en mayo pasado y debes estar práctica en ello quieres ir ojalá sería menester que mañana con el alba estuvieras en el jardín de Mirlo en la revuelta del atajo que va a Santa Ana puedo marchar esta noche mi pobre madre no ha querido costarme muchos días de descanso ¿sabes el camino? sí ya preguntaré pregúntale al mesonero de la carretera de Valverde pasado el castañar a la izquierda del camino pregunta por el señor Vinny Vanu y dile que vas de mi parte así lo haré dijo la pobre muchacha he pensado que no tendrías pan para la semana dijo el tío Juan sacando un pan moreno del fondo de su bolsillo y dejándolo sobre el velador Neda se ruborizó como si fuese ella la que hacía una buena acción luego de un instante continuó si el señor cura dijese mañana la misa por mi madre yo le daría dos días de trabajo cuando coja las habas ya he mandado decir misa respondió el tío Juan ay la pobre muerta rogará también por usted murmuró la muchacha con gruesos lagrimones en los ojos después cuando el tío Juan se marchó y oyó perderse a lo lejos el rumor de sus pesados pasos cerró la puerta e incendió la luz entonces le pareció que estaba sola en el mundo y tuvo miedo de dormir en aquel pobre camastro en que solía acostarse junto a su madre las bozas del pueblo murmuraron de ella por haber ido a trabajar al día siguiente de la muerte de su vieja y por no haberse puesto de negro el señor cura la regañó mucho cuando el domingo la vio a la puerta de su casa cosiéndose el delantal que había mandado teñir único y pobre luto y tomó argumento de ello para predicar en la iglesia contra la mala costumbre de no observar las fiestas y los domingos la pobre muchacha para que le fuese perdonado tan gran pecado fue a trabajar dos días a las tierras del cura a fin de que dijese la misa por su muerta el primer lunes del mes y los domingos cuando las mozas vestidas de fiesta se apartaban de ella en el banco y se reían y los mozos al salir de la iglesia le decían groseros piropos se arrepujaba en su mantilla toda rota y apresuraba el paso bajando los ojos sin que un mal pensamiento turbase la serenidad de su rezo o se decía a sí misma a modo de merecido reproche soy tan pobre o también mirándose los brazos bendito sea el señor que me los ha dado y seguían dando tan sonriente una noche había apagado poco hacía la luz oyó en el sendero una voz que cantaba hasta descañitarse con la melancólica cadencia oriental de las canciones campesinas ya falta poco pa' que te vea niña del alma es Janu dijo en voz baja saltándole el corazón dentro del pecho como un pájaro espantado y escondió la cabeza entre las sábanas al día siguiente cuando abrió la ventana vio a Janu con su traje nuevo de fustán en cuyos bolsillos quería meter a la fuerza a sus manzanas morenas y encallecidas en el trabajo asomando coquetonamente de la escarcela del farseto un flamante pañuelo de seda Janu estaba tomando el sol de abril apoyado en la tapia del huerto ¡Janu! dijo ella como si nada supiese ¡se te saluda! exclamó el mozo con su mejor sonrisa ¿qué haces ahí? vengo de la plana la muchacha sonrió y miró a las alondras que saltaban aún por el verde en la temprana hora matinal ¿has vuelto con las alondras? las alondras van donde encuentran mi hijo y yo a donde hay pan ¿cómo? ¿qué dices? el amo me ha echado ¿por qué? porque había cogido las fiebres y no podía trabajar más que tres días por semana ya se ve pobre Janu maldita plana impregó Juan extendiendo el brazo hacia la llanura ¿sabes que mi madre? dijo Meda me lo ha dicho el tío Juan ella no dijo más y miró al huertecillo del otro lado de la tapia humeaban los guijarros húmedos la gota de rocío relucían sobre cada brinda de hierba los almendros en flor susurraban levemente y dejaban caer sobre el tejadillo de la casa sus flores blancas que embalsamaban el aire un gorrión petulante y temeroso a un tiempo piaba estrepitosamente amenazando a su manera a Janu que con su rostro desconfiado parecía acechar el nido del que asomaban entre las tejas algunas pajas indiscretas la campana de la iglesia llamaba a misa qué gusto que da oír nuestra campana exclamó Janu esta noche he conocido tu voz dijo Neda poniéndose colorada y hurgando con una horquilla la tierra del tiesto en que tenía sus flores él se volvió y encendió la pipa como hacen los hombres adiós me voy a misa dijo bruscamente Neda echándose atrás luego de largo silencio toma te he traído esto de la ciudad le dijo el mozo desatando su pañuelo de seda ah qué bonito pero esto no es para mí ¿por qué? si no te cuesta nada respondió el mozo con lógica campesina ella se puso colorada como si tanto gasto le hubiera dado cabal idea de los cálidos sentimientos del mozo se lanzó sonriente una mirada entre acariciadora y salvaje y cuando oyó los recios zapatones de él sobre los guijarros del sendero se asomó para acompañarle con los ojos según iba andando en misa las mozas del lugar pudieron ver el precioso pañuelo de Neda con aquellas rosas estampadas que daban ganas de comérselas sobre las que el sol brillando a través de los vidrios de la iglesia reflejaba sus más alegres rayos cuando pasó junto a Janu que estaba al lado junto al primer cipres del atrio apoyado de espaldas al muro fumando su pipa sintió un gran calor en el rostro y que el corazón le latía en el pecho con violencia y echó a andar ligera el mozo la siguió silbando viéndola como andaba deprisa sin volver la cabeza con su traje nuevo de fustán que hacía pesados y elegantes pliegues sus zapatos y su mantilla flamante la pobre hormiga ahora que su madre ya en el cielo no era una carga para ella había logrado hacerse un poco de ropa con su trabajo entre tantas miserias como tiene el pobre hay al menos el alivio que traen consigo las pérdidas más dolorosas neda oía tras de sí con alegre placer o miedo no sabía cuál de las dos cosas los pesados pasos del mozo y veía sobre el polvo blancuzco de la carretera recta e inundada de sol otra sombra que de cuando en cuando se apartaba de la suya de pronto cuando estuvo a la vista de su casucha se dio a correr como una cervatilla asustada Janu la alcanzó ella se apoyó en el umbral toda ruborizada y sonriente y le puso la mano en el hombro ¡eh! ¡tú! él se apartó con galantería un tanto rústica ¿cuánto te ha costado el pañuelo? preguntó neda quitándoselo de la cabeza para extenderlo al sol cinco liras respondió Janu un poco amoscado ella sonrió sin mirarle dobló con mucho cuidado el pañuelo fijándose en la señal que había dejado los pliegues y se puso a canturrear una cancioncilla que no se le venía a la boca de mucho tiempo atrás el puchero roto sobre la barandilla abundaba en capullos de claveles ¡qué lástima! dijo neda que no los haya abiertos y cortando el capullo más hermoso se lo dio ¿qué quieres que haga con él si no está abierto? dijo él sin comprenderla y lo tiró ella volvió la cara ¿y ahora dónde vas a trabajar? le preguntó luego de un momento él levantó la cabeza ¿dónde vayas tu mañana? iré a bonguiardo trabajo encontraré lo que hace falta es que no me vuelvan las fiebres para eso es menester no estarse al sereno por las noches cantando al pie de las puertas le dijo ella muy colorada apoyándose en el quicio con cierta coquetería si tú no quieres no lo haré más ella le dio un capitorazo y escapó adentro ¡Oé! Janu llamó desde la calzada el tío Juan ¡Voy! gritó Janu y a la Neda si me llevas contigo también iré yo a bonguiardo ¡Hijo mío! le dijo el tío Juan cuando estuvo en la calzada la Neda no tiene ya a nadie tú eres un buen muchacho pero no está bien que vayáis juntos ¿entiendes? entiendo tío Juan pero si Dios quiere después de la ciega cuando haya apartado los pocos cuartos que hacen falta no estaría mal que vayamos juntos Neda que había oído detrás de la tapia se puso colorada aunque nadie la veía al día siguiente antes de amanecer cuando se asomó a la puerta para salir se encontró a Janu con su atillo colgado del bastón ¿a dónde vas? le preguntó también voy a bonguiardo a buscar trabajo los pajarillos despiertos a las voces matutinas comenzaron a piar dentro del nido Janu colgó de su bastón asimismo el atillo de Neda y echaron andar con paso ligero mientras el cielo se teñía en el horizonte con las primeras llamas del día y el ventecillo se agudizaba en bonguiardo había trabajo para todo el que lo quisiera el precio del vino había subido y un rico propietario roturaba en gran techo de cercados para plantar viñedos los cercados daban mil doscientas liras al año de altramoces y aceite plantados de viñedo darían en cinco años doce o trece mil liras con sólo emplear diez o doce mil la corta de los olivos cubriría la mitad de los gastos era como se ve una especulación excelente y el propietario pagaba de buen grado un gran jornal a los trabajadores empleados en la roturación treinta cuartos a los hombres y veinte a las mujeres sin sopa cierto que el trabajo era un tanto cansado y que se dejaban en él incluso los harapos que constituían todo el traje de los días de trabajo pero Neda no estaba acostumbrada a ganar veinte cuartos diarios el mayoral se percató de que Janu al llenar las esportillas de piedra dejaba siempre la más ligera para Neda y la amenazó con echarle el pobre diablo para no perder el pan tuvo que contentarse con descender de treinta a veinte cuartos lo malo era que aquellas tierras casi incultas no tenían cañanía y hombres y mujeres tenían que dormir todos revueltos en una cabaña sin puertas de suerte que las noches eran más bien frías Janu decía siempre que tenía calor y le daba a Neda su saqueta de fustán para que se tapase bien el domingo toda la brigada se puso en camino en distintas direcciones Janu y Neda habían tomado por el atajo e iban atravesando el castañar charlando riendo cantando a ratos y haciendo sonar los cuartos en los bolsillos calentaba el sol como en junio los lejanos prados empezaban a amarillear las sombras de los árboles tenían algo de festivo y la hierba que allí crecía estaba aún verde y fresca hacia medio día se sentaron en la hierba para comer su pan moreno y sus blancas cebollas Janu tenía también vino buen vino de Mascalí que ofrecía Neda con largueza y la pobre muchacha que no estaba hecha ello sentía la lengua áspera y que le besaba la cabeza de trecho en trecho se miraban y se reían sin saber por qué si fuésemos marido y mujer podríamos comer y beber juntos todos los días dijo Janu con la boca llena Neda bajó los ojos porque la miraba de cierta manera reinaba el profundo silencio del mediodía las más pequeñas hojas estaban inmóviles las sombras eran escasas difundido en el aire había una calma un sopor un zumbido de insectos que pesaba voluptuosamente sobre los párpados de pronto una rafaga de aire fresco que venía del mar hizo susurrar las más altas copas de los castaños el año será bueno para pobres y ricos dijo Janu y si Dios quiere para la siega apartaré y si tú me quieres y le ofreció la botella no no quiero beber más dijo ella roja en las mejillas ¿por qué? ¿por qué te pones colorada? dijo él riéndose no te lo quiero decir porque has bebido no porque me quieres ella le dio un puñetazo en el hombro y se echó a reír también se oyó de lejos el rebuzno de un asno que olía la hierba fresca ¿sabes por qué rebuznan los burros? preguntó Janu dilo tú que lo sabes sí que lo sé rebuznan porque están enamorados le dijo él con risa grosera y la miró fijamente la muchacha bajó los ojos como si viese llamas en ellos y le pareció como si todo el vino que había bebido se le subiese a la cabeza y todo el ardor de aquel cielo de metal le penetrase en las venas vámonos exclamó entristecida moviendo la cabeza que le pesaba ¿qué tienes? no lo sé pero vámonos ¿me quieres? Neta bajó la cabeza ¿quieres ser mi mujer? ella le miró serenamente y estrecho entre las suyas morenas las callosas manos de él pero se puso de rodillas que le temblaban para levantarse él la detuvo por el vestido como extraviado diciendo palabras sin sentido sin saber lo que hacía cuando se oyó cantar el gallo en una hacienda próxima Neta se levantó sobresaltada y miró en derredor suyo espantada vámonos vámonos dijo toda colorada y con prisa según estaba para volver la esquina de su casita se detuvo un momento temblorosa como si temiera encontrar a su viejecita a la puerta desierta seis meses atrás llegó la pascua la galla fiesta de los campos con sus gigantescas hogueras sus alegres procesiones por entre los verdes prados bajo los árboles cargados de flores vestidas de gala la iglesia engirnaldadas las puertas de las casas y las mozas con sus trajes nuevos de verano a Neta se le vio alejarse del confesionario llorando y no compareció entre las muchachas arrodillazas ante el codo en espera de comunión desde aquel día ninguna moza honrada le dirigió la palabra y cuando iba a misa no encontraba sitio en el banco de siempre y le era menester estarse todo el tiempo de rodillas si la veían llorar pensaba quién sabe en qué pecados y le volvían horrorizada la espalda y los que le daban trabajo se aprovechaban de ello para rebajarle el jornal Neta esperaba a su novio que había ido a cegar a la plana para reunir los cuartos necesarios para poner la casa y pagar al señor cura una noche según estaba bailando oyó que se paraba al cabo del sendero un carro de bueyes y vio aparecer ante sus ojos a Janu pálido y debudado ¿qué tienes? le dijo he estado malo me han vuelto a dar las fiebres allá abajo en esa maldita plana he perdido más de una semana de trabajo y me he comido los pocos cuartos que había reunido ella entró a toda prisa descosió el jerogón y quiso darle los pequeños ahorros que había atado en el fondo de una media no dijo él mañana iré a más calucia a la poda de los olivos y no necesitaré ya nada después de la poda nos casaremos le hizo esta promesa tristemente apoyado en el quicio de la puerta con el pañuelo alrededor de la cabeza y mirándola con ojos relucientes tú tienes fiebre le dijo Neda sí pero ahora estoy aquí ya se me quitará de todos modos no me da más que cada tres días ella le miraba sin hablar y el corazón se le encogía al verle tan pálido y enflaquecido y podrás tenerte en las ramas altas le preguntó Dios proveerá respondió Jano adiós no puedo hacer esperar al carretero que me ha hecho un lugar en su carro desde la plana hasta aquí hasta la vista y no se movía cuando el cabo se marchó ella le acompañó hasta la carretera y le vio alejarse sin una lágrima aunque le parecía que le veía irse para siempre el corazón se le encogió nuevamente como una esponja no exprimida bastante nada más él la llamó despidiéndose desde la revuelta del camino tres días después oyó un gran burmullo por aquel mismo lado se asomó a la tapia y vio en medio de un corro de campesinos y comadres a Jano tendido sobre una escalera de mano pálido como un trapo lavado vendada la cabeza con un pañuelo todo lleno de sangre por la vía dolorosa antes de llegar a su casa él teniéndola por la mano le contó cómo la debilidad de las fiebres se había caído desde lo alto de un árbol hiriéndole de aquel modo te lo decía el corazón murmuró con triste sonrisa ella le escuchaba con sus grandes ojos muy abiertos pálida como él y cogida de su mano al día siguiente se murió entonces Neda sintiendo que se movía en su seno algo que el muerto le dejaba en triste recuerdo corrió a la iglesia a rogar por él a la Virgen Santa en el atrio se encontró al cura que sabía su vergüenza escondió el rostro en la mantilla y se volvió atrás acobardada ahora cuando buscaba trabajo se le reían en la cara no por escarnecer a la doncella culpable sino porque la pobre madre no podía trabajar como antes luego de las primeras negativas y de las primeras risas no osó buscar más y se encerró en su casa como herido pajarillo que se refugia en su nido los pocos cuartos reunidos en la media fueron uno tras otro gastándose y después de los cuartos el vestido nuevo y el pañuelo de seda el tío Juan la socorría lo poco que podía con esa caridad intulgente y reparadora sin la cual la moral del cura es injusta y estéril y así impidió que se muriera de hambre la muchacha dio a luz una niña raquítica y débil cuando le dijeron que no era varón lloró como había llorado la noche en que se cerró la puerta de su casa luego de haber salido al féretro y se encontró sin su madre pero no quiso que la echasen al torno pobre hija que empiece a sufrir lo más tarde posible dijo las comadres la llamaban desvergonzada porque no había sido hipócrita porque no era desnaturalizada la pobre niña le faltaba la leche pues que a su madre le faltaba el pan se desnutrió rápidamente y en vano Neda intentó exprimir en aquellos diminutos labios hambrientos la sangre de su seno una noche de invierno al anochecer en tanto la nieve caía sobre el tejado y el viento golpeaba la puerta más cerrada la pobre niña fría lívida contraída las manecitas fijó sus ojos vidriados en los ardientes de la madre dio una sacudida y no se movió más Neda la zarandeó la apretó contra su seno con ímpetu salvaje e intentó calentarla con aliento y sus besos y cuando se convenció de que estaba muerta la dejó sobre la cama en que había dormido su madre y se arrodilló ante ella secos y extraviados los ojos fuera de las órbitas dichosas vosotras que estáis muertas exclamó bendita seas virgen santa que me has quitado a mi hija para que no sufra como yo fin